En el mes de agosto se realizará el Festival de las Artes en la zona sur. El festival tendrá sus principales sedes en los cantones de Golfito y Corredores. La idea principal del Ministerio de Cultura es brindar un desarrollo y empuje económico a esta zona, que es una de las de menor desarrollo en el país. Bueno, se suele decir que la cultura es un factor de desarrollo, que es transversal al desarrollo, y eso pues quiere decir que tenemos cosas que traerle a los procesos de desarrollo social, a los procesos de desarrollo productivo, y justo estamos haciendo un trabajo intenso en articularnos con las mesas de trabajo en ese sentido, porque si no pronto se queda medio abstracto, ¿cómo es que la cultura aporta, verdad? Y en el caso de la zona sur es realmente un factor central por la característica poblacional, por el perfil de desarrollo al que se está apostando, de pequeña escala, para no intervenir el entorno natural tan importante que tienen. Y todo eso tiene que ver con valores, con diversidad cultural, etc. Entonces el Ministerio está haciendo una apuesta a la zona sur. La Ministra de Cultura, Silvi Durán, reconoce que los ciudadanos de la zona sur y los sectores turísticos principalmente deben sacarle mucho provecho a este festival, que podría ser un inicio para mejores proyectos en la zona. Sí hay que aprovechar muy bien el Festival Nacional, porque como es una gran fiesta, pues genera un brinco, que si la comunidad lo sabe, aprovechar de verdad, participando incluso de la gestión, como ya estamos haciendo con una serie de comisiones, participando de la fiesta, de entender por qué la vida cultural es tan importante, pues queda ese gusanito ahí instalado, para que entonces algo que ya instituciones como Judo de Sur están pensando, puedan desarrollar más la vida cultural para que se convierta también en un atractivo turístico, que es parte de las vocaciones evidentes de esta zona. Pues entonces estamos apostando aquí, estamos apostando con el Museo de Finca 6, es realmente un foco muy importante en términos históricos, en términos patrimoniales. El Festival de las Artes tiene la prioridad de explotar los atractivos culturales de las diferentes comunidades que lo albergan cada año. Además, para este año se buscará atraer público del área metropolitana, que tiene la opción de viajar por Ruta Costanera o la Interamericana Sur, para que sean partícipes de esta fiesta y apoyen el crecimiento de las zonas rurales del país. Por un lado, es un esfuerzo por atraer a comunidades que no han recibido tanta atención de los servicios culturales, que puedan disfrutar en forma una fiesta, con todas las manifestaciones que otras partes del país sí gozan, porque tienen infraestructura o porque los artistas hacen más fácil su vida en otros lugares, porque hay justamente más trabajo artístico y no están viniendo tanto a las localidades. Es en realidad una fiesta y un regalo para la familia costarricense. Y la familia costarricense hoy es una familia que tiene que reconocerse en su diversidad, tiene que reconocer que este país es más grande de lo que pensamos a veces cuando estamos ahí, en un barrio de San José. Y eso quiere decir que queremos que esa familia diversa se encuentre. Esto es una fiesta para los locales, pero para que vengan los de afuera. Y posiblemente un poquito que vengan, si hacemos la alianza bien hecha con turismo, que los sectores turísticos que están empezando a poner los ojos en esta zona, con la ruta de las aves, con otros procesos, pues empiecen a decir, bueno, a la zona sur se va por muchas cosas y también porque hay una agenda cultural. El Festival de las Artes se llevará a cabo del 5 al 14 de agosto en la zona sur.